Muy buenas tardes. Iniciamos hoy en nuestro Salón de Actos de la Biblioteca Nacional una conferencia más de nuestro ciclo ya clásico, la Biblioteca D, que lleva aproximadamente casi dos años funcionando y por el que han pasado personalidades de diversos ámbitos de nuestro mundo cultural, nuestro mundo económico, nuestro mundo académico y que para nosotros es un ciclo, le comentaba ahora a José Luis, muy entrañable porque cada una de las personas, que son personalidades, que vienen aquí, que se sientan en nuestro Salón de Actos hacen una especie de catarsis personal sobre lo que ha sido su vida, sobre los libros que han marcado su vida y para nosotros, como digo, es un ciclo realmente entrañable y que nos gusta especialmente. Y hoy nos gusta especialmente tener entre nosotros a una persona con la que nos unen muchos lazos, ¿verdad, José Luis? Y a la cual le agradecemos de verdad que en su ocupadísima agenda haya hecho un hueco para venir hoy a la Biblioteca Nacional a contarnos qué libros han marcado su vida, qué libros a lo largo de su infancia y de su vida le han marcado. Y digo que tenemos un personaje especialmente entrañable porque todo el mundo quiere a José Luis Borao. Yo creo que no he hablado con una persona que de verdad no me haya hablado realmente bien de él porque no solamente es un creador, es productor y director de muchísimas obras, de películas que todos hemos visto y que de alguna manera han marcado para muchos de nosotros parte de nuestra juventud sino que también ha realizado trabajos para televisión y ha escrito algunos libros como por ejemplo El diccionario de cine español, Camisa de once varas, obras tan evocadoras, esta obra tan evocadora como su cine. Además de productor de películas como Mi querida señorita, de Jaime de Armiñán, Camada negra, de Manuel Gutiérrez Aragón o director de películas como por ejemplo Hay que matar a B o Furtivos que hizo con su propia productora El imán en el año 1974 es miembro de varias academias como por ejemplo, no sé si nombrarlas todas, José Luis, simplemente voy a nombrar algunas como por ejemplo la Real Academia de Bellas Artes de San Luis, la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando y es miembro académico de la Real Academia de la Lengua. Actualmente es presidente de la Sociedad General de Autores y además estuvo durante unos años dirigiendo la Academia de Cine. En fin, yo creo que es un currículum que es conocido por todos pero que realmente ha hecho hoy que entre nosotros esté una persona feliz y digo que es feliz porque a pesar de toda esta actividad que con su edad juvenil desarrolla cuando le preguntan si se quiere jubilar pues siempre contesta eso es mucho peor que lo que estoy haciendo ahora con lo cual es fundamental intentar ser felices con lo que estamos haciendo. Él lo ha conseguido y eso es lo que él nos transmite en toda su creación. Con lo cual, José Luis, muchísimas gracias por estar aquí hoy en la Biblioteca Nacional y por seguir transmitiéndonos esa felicidad que a pesar de todas tus ocupaciones sigues manteniendo. Muchas gracias. Gracias. Bueno, no hagan mucho caso de las palabras de María Santos porque su abuelo y yo vivimos en la misma casa en Zaragoza y conocía a su bisabuelo y conocía a su abuela y había una relación, ellos vivían en el tercero, nuestros en el segundo y por lo tanto esas palabras son injustas como teñidas por el cariño que están. O sea que en la realidad no es tan dulce como ella ha planteado el programa. Bueno, yo vengo aquí para hablar, me han dicho, de mi biblioteca y dar mi opinión particular sobre las bibliotecas, sobre los libros que un día fueron importantes en la vida de todos nosotros, quiero decir, de los que hemos pasado por esta mesa y es lo que voy a hacer. Pero quiero advertir de que mis opiniones son muy particulares, caóticas, confusas, desordenadas, como es mi biblioteca, porque no me caracterizo precisamente por el orden y también por circunstancias particulares de que habéis hecho un traslado de casa hace un año y pico y luego pues todavía no he podido recuperar el relativo y escasísimo orden que había en esa casa. Y los libros ahora y los papeles y los cuadros y los carteles y todo están en un río revuelto, que en realidad corresponde a mi manera de ser. O sea que estas impresiones y estos comentarios que voy a hacer yo, pues también serán en un río revuelto y serán confusos, pero serán sinceros, lo cual, pues no, a veces no es muy conveniente, pero en fin, yo siempre digo en la vida que si dices la verdad, primero nadie te coge en mentira y segundo lo que la gente espera de ti, pues es la verdad que tú cuentas y la que tú dices, ¿no? Por lo tanto, adornarse con plumas ajenas o adornarse con cualquier clase de plumas, pues es inútil y estúpido y además cae en contra tuya. Bueno, en primer lugar, yo entiendo por biblioteca no solamente unas estanterías con unos libros, que también lo son, claro, pero entiendo por biblioteca los libros que has leído en tu vida, las experiencias que has acumulado, o las imágenes que has guardado, de lo que has leído, los recuerdos, y entonces, eso desde un punto de vista, digamos, moral o espiritual, desde un punto de vista físico, pues claro, es que naturalmente una estantería o muchas estanterías son las que sean, ¿no? Yo divido, yo divido los libros de una biblioteca en tres clases, la tercera me la reservo para el final, las dos primeras son los libros que se han leído una vez o no se han leído nunca, o se han abandonado conforme se leían porque resultaban aburridos o no tenían interés, y esos libros, pues, están arrumbados, arrinconados, muchas veces haciendo simplemente juego, haciendo decorado, que podríamos decir, de la habitación donde están, ¿no? Y luego hay otra biblioteca, que es de los libros que no solamente se leyeron con entusiasmo, que no solamente te dejaron una impresión, sino con los libros que has vuelto a leer, que lees en cuanto puedes otra vez. Hay una frase que yo detesto y que tanto se puede aplicar a los libros como a las películas, como a la música, cuando hablas, dicen, yo ese libro ya lo he leído. ¿Cómo que has leído ese libro? Sí, ya lo he leído, ya lo leí. Bueno, ¿y qué? Bueno, si no te gustó, hiciste más que de sobra en acabarlo, claro, pero si ese libro te gustó y te emocionó y te conmovió, pues ese libro no puede quedar arrumbado simplemente porque lo leyeras. Es como las películas, cuando dicen, esa película ya la he visto, pero ¿cuándo la has visto? Hace 20 años, hace 30, hace 15, y te enteraste de cómo era la película y no te apetece volver a verla, si la disfrutaste, claro. Es como quien dijera, pues yo no voy al Museo del Prado porque ya estuve una vez, o incluso, las meninas, pero si hay un cartel en mi casa o hay un calendario que ya están las meninas, ya aquí voy al Prado. La música, los libros, las pinturas, las películas, pues se tienen que ver tantas, cuantas veces se necesite, porque los libros ya en concreto, todas las demás pruebas, o sea, manifestaciones artísticas que acabo de decir, se necesita de ellas, de algunas, no de todas, claro, naturalmente, pero de esas que se necesita realmente no se puede prescindir en la vida. Y además porque resulta que en contra de lo que pensamos nosotros mismos no nos acordamos de ellas. Y no se puede decir esa tontería de hoy ponen, hoy tocan la novena sinfonía, pero eso ya la oí, pero qué tontería es esa, la novena sinfonía o cualquier otra obra musical se tiene que escuchar, se tiene que oír, se tiene que disfrutar tantas veces cuantas apetezca e incluso tantas, cuantas veces se necesite. Y los libros se necesitan volver a leer. Creemos que lo recordamos, como pasa con las películas también, y resulta que no es cierto. Cuando volvemos a ver una película, al cabo de los años, o al cabo de los meses, o al cabo de los días incluso, pues resulta que no nos acordábamos de ella como creíamos. Pensábamos que la teníamos en la mente muy clara, y no, porque no nos habíamos dado cuenta de los detalles, por lo tanto no podíamos recordarlos, porque se nos habían escapado muchas cosas, y estoy hablando de una buena película, naturalmente. Y entonces, por muy buena memoria que se tenga, incluso ahora mismo, yo les estoy viendo a todos ustedes, estoy viendo el lugar, el local, todo, y si cierro los ojos, y los tengo cerrados medio minuto, los abro de nuevo y ya se me ha olvidado cómo era todo esto que me rodea. O sea, hay que estar in situ, en presente, diríamos. Bueno, eso con los libros, pues como pasa con todas esas otras manifestaciones artísticas que ya he descrito, los libros no se leen para disfrutar, los libros no se leen para pasarlo bien, y por supuesto no se leen para entretenerse. No digo yo con eso que tengan que leerse para estudiarlos, pero sí que los libros se leen para alimentarse. Los necesitamos, como necesitamos alimentarnos en un sentido, digamos, físico, todos los días, mañana, tarde y noche. Los libros nos alimentan, y si no nos alimentan los libros, pues tenemos muchas debilidades y, desde luego, una anemia espiritual. O sea, ese argumento de ese libro ya lo leí. Yo recuerdo hace unos años que volví a leer a Ana Karenina, de la que yo creía que me acordaba muy bien, y cuando la tenía el libro entre las manos resultó que sí, me acordaba, por supuesto, de cómo termina la novela, y me acordaba de quién era la Karenina y de quién era el militar con el que estaba casada. Me acordaba de todo, pero no me acordaba de nada. No me acordaba de la grandeza del libro, pese a que luego León Tolstoy siempre jurara de ese libro, porque le parecía una frivolidad indigna de él. Pero es un ejemplo que acabo de poner, ¿no? O sea, los libros se leen para alimentarse. Bien, en esa parte de nuestra biblioteca, que está la parte que cuenta, la parte de los libros que hemos vuelto a leer, la parte de esos libros, esos libros que constituyen esa parte de la biblioteca que necesitamos, y que además nos gusta que sean los nuestros. Si alguna vez hemos prestado un libro y no se nos ha devuelto, o lo hemos perdido, o nos lo han robado, o por cualquier razón ha desaparecido ese libro, cuando para reemplazarlo compramos otro ejemplar, pues nos sentimos defraudados porque no tenemos nuestro libro. Es el libro que leíamos cuando teníamos 17 años, o 25, o 50. Es otro, claro, naturalmente, tiene otro papel, otro formato, otras ilustraciones y las tiene. Y entonces echamos en falta nuestro libro, porque ese libro forma parte de nosotros mismos. Y con ese libro aprendimos a soñar, aprendimos a pensar, descubrimos algún aspecto de la vida, alguna faceta de la humanidad, de un personaje, etc. Y nos han ayudado a seguir tirando, nos han ayudado a crecer, en primer lugar. Y cuando ya eres mayor, pues te ayudan a seguir tirando. Bueno, pues esos libros forman esa segunda parte de la biblioteca, y que antes es la valiosa, la otra solamente hace bulto. Bueno, hay gente que dice, pues ayer escuché a Mozart porque me apetecía, porque sentía la necesidad, porque... Pues igual se vuelve a leer un libro, entero o parcialmente. Al final de la vida, parece ser, en la vejez, es la etapa en la que me encuentro, pues yo no exactamente, pero yo sé de un editor muy famoso, además, que antes de morirse, los últimos dos años de su vida, los dedicaba a releer, a releer todo lo que había editado. Había editado grandes autores, también dicho sea de paso. Ya no quería leer libros nuevos. Lo que quería era morirse teniendo más frescos los libros que había editado y que naturalmente en su día había leído. Pero no hace falta llegar a viejo, sino simplemente hay días que te apetece leer un libro o reconsiderarlo o pensarlo. Yo no me importa confesarlo, aunque esto es un poco de anormalidad o un poquito de descaro por mi parte, pero hay días concretos del año que yo vuelvo a leer ciertos libros, no a los libros enteros, claro, por supuesto, porque de eso, por desgracia, no tengo tiempo, pero lo vengo haciendo desde hace muchos años. Como aquí hay que hablar, se puede hablar, creo, de uno mismo, pues entonces estoy haciéndolo. Yo el día de Nochebuena, todos los años en Nochebuena, leo Los Villancicos, Escrismas, Karol, de Dylan Thomas. Cuando cuenta esa tarde de Navidad, ese evening navideño, en Gales, se llama Navidades en Gales el libro, cuando juegan los niños antes de la cena, cómo hacen muñecos de nieve, cómo se quema la casa de un vecino, etcétera. Lo leo siempre porque me reconforta con la Navidad, me engaña con la Navidad, si queréis decirlo o queréis entenderlo de otra manera. Y al día siguiente, el día de Navidad, yo siempre leo la primera parte de Grandes Esperanzas, de Pip, que es un libro de Dickens. Dickens marcó mi vida. Luego diré por qué. Leo Las Grandes Esperanzas de Pip todos los años. Los dos primeros capítulos. El primer capítulo de Grandes Esperanzas, Great Expectations, pues comienza en Nochebuena. La tarde de Nochebuena, en realidad como el poema de Dylan Thomas. Y el segundo capítulo es el día de Navidad. Yo el día de Navidad me leo los dos capítulos, el primero y el segundo. El primero, ese niño que va a ver la tumba de sus padres y de sus cinco hermanos, que están marcadas con unas lápidas, y dicen, y Georgina, esposa de la Riva citado, que será su madre, etc. Y cuando está allí, en ese cementerio británico inglés, pues alguien le agarra, me parece que tiene diez años el niño, alguien le agarra de los pies, lo pone boca abajo, y en una imagen pretinematográfica nos cuenta que el niño le pone boca abajo y ve la iglesia y el fondo del mar y todos los maizales estos, amarzales, pues los reclaro boca abajo, todo al revés. Comienzo del libro, y entonces es un escapado, un fugitivo, un preso, que es escapado de un penal cercano, y entonces pues le pide al niño, primero le dice, tú de qué familia eres que tal, entonces dice, yo soy el cuñado, por decirlo así, del herrero, porque su hermana mayor, la hermana se casó con un herrero, y le acrió, porque ya se habían muerto todos los padres y estas cosas, y entonces dice, pues entonces tienes que limarme, quitarme estas, 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 esposas, y estás, y yo te espero mañana aquí, y vienes con una lima, no se lo digas a tu cuñado, dice él esto, yo he gargore, y se llama el cuñado, no se lo digas a tu cuñado, pero yo esta noche me quedaré aquí, y mañana a primera hora vienes con la lima, porque si no, te comeré, dice este hombre. Bueno, ese comienzo que es exactamente, y nadie lo ha pensado, y no sé por qué, porque a lo mejor ni el propio Víctor le dice, ese es el comienzo, del espíritu de la colmena, es el espíritu de la colmena, es una niña que se ve obligada, o sea, tiene que atender a un fugitivo, a un huido de la justicia, etcétera. Bueno, pues eso es el día de Nochebuena, el día de Navidad, se abre la puerta principal de la casa, que nunca se abre, porque todos entran por la cocina, el día de Navidad se abre la puerta de la casa, y entonces vienen los invitados del día de Navidad, los invitados del día de Navidad, bueno, no voy a contar toda la historia, porque es muy larga, entre ellos viene el tío Pamberchok, que todos los años viene con una botella de Jerez en una mano, y otra botella de Oporto en la otra, le abren la puerta principal, porque es el pariente rico del herrero, entonces a la hermana del niño de Pip, no se le cae la boca la palabra, tío, tío para arriba, tío para abajo, porque es el pariente rico que tienen, bueno, y entonces han hecho una empanada de cerdo, la hermana, y entonces el niño se levanta a la primera hora de la mañana, y roba la empanada de cerdo para llevarse, y la misma correspondiente, para llevársela a este hombre que le ha amenazado con matarlo, y luego vi aterrorizado de que cuando llegue el tío Pamberchok y se organice la comida del día de Navidad, no habrá empanada de cerdo, y su hermana montará en cólera, todo esto lo estoy contando ahora, porque eso es, bueno, es el talento de Dinkes, no lo vamos a descubrir, pero yo me gusta leer eso otra vez, cada día de Navidad, cada mañana de Navidad, me gusta releer, porque me retotar a la infancia, a Rikens, a muchísimas cosas, entonces los libros hay que leerlos en determinadas fechas, o parcialmente por lo menos, y no ya los días, hay etapas del año, hay un libro maravilloso que yo recomiendo vivamente siempre, es un librito, es un librito de Azorín, que se llama Un pueblecito, Río frío de Ávila, ese libro que es primoroso, como todo lo que escribe Azorín, se basa a su vez en un libro que ha encontrado en el rastro, en el rastro, no en la cuesta de Moyano, me parece bueno el rastro, no sé, y entonces es un libro escrito por un, por un sacerdote de ese pueblo de Río frío, de Ávila, en el siglo XVIII, y entonces pues es un libro que trata sobre todo del otoño, del frío que se pasa en Ávila, en el río frío, y entonces ese libro, pues me gusta leerlo en otoño, porque insisto, los libros se necesitan y vivimos de ellos. No digamos ya nada en cuanto a la poesía, yo no soy muy aficionado a la poesía, no sé valorarla, más que lo mínimo, pero comprendo que si algún tipo de lectura apetece en un día determinado, es precisamente la poesía. Bueno, vamos a ver, porque si no esto puede ser demasiado caótico. Yo comencé leyendo lo que podía, yo acabé de aprender a leer durante la guerra civil, aunque ya sabía leer antes, pero muy poco, cuando estalló la guerra, yo tenía seis años, y al principio todo el mundo pensaba que la guerra iba a durar muy poco tiempo, ni siquiera el verano aquel, el verano del 36, y que todo volvería a la normalidad enseguida. Pero no fue así. Entonces, cuando llegó octubre, cuando llegó el curso, yo iba a un parvulario, que estaba enfrente de mi casa, de unas monjas que tenían niños pequeños, y entonces, pues, había estado ya en verano la guerra, y entonces, pues, cuando llegó octubre, pues, fui al colegio, como había ido dos años antes, porque más no creo que... yo tenía seis años, pues, y entonces hubo un bombardeo, un bombardeo, que sí me grabó perfectamente la imaginación, todavía lo recuerdo, no perfectamente, yo creo que perfectamente, si ahora asistíamos a un bombardeo, pues pasaría lo que he dicho antes con una película, ¿no?, que luego no se recuerda bien, aunque creamos que sea así, pero recuerdo los gritos, las monjas no saben qué hacer con nosotros, no cayeron las bombas en el colegio, cayeron muy cerca del colegio, pues, si alguno conoce Zaragoza, en la puerta del Carmen, y... pero me acuerdo, no sabían dónde escondernos, decidieron por alguna razón, que yo desde luego no descubrí, pues, a reunirnos en las escaleras del edificio, y se oto ahí, sino de humo, y de polvo, y de gritos, y de cosas... Entonces, cuando eso yo volví a mi casa, y lo conté, pues, claro, mi padre dijo que ya no volvía, en todo, hasta que no acabara aquello, que de todas maneras, iba a acabar muy pronto, aún decían, pues no volvía al colegio, y entonces es lo que acabo de... esto lo cuento, porque entonces yo acabé de aprender a leer en mi casa, yo era hijo único, sin primos, sin... solo algunos vecinos, como tu padre, y algunos otros que vivían en otro piso, pero era un niño solitario, era un niño que tenía una mecedora, y entonces en esa mecedora, mis padres además eran mayores, mucho mayores de lo que correspondía, porque yo nací cuando mis padres llevaban 10 años de casados, ya pensaban que no iban a tener hijos, y entonces yo tenía esa mecedora, y yo pensaba sobre la vida, sobre los mayores, que me parecían tontos todos, incluidos mis padres, y reflexionaba, yo alguna vez me acuerdo, pues que llegaba mi padre a comer, y entonces pues en cuanto terminábamos de comer, y en mi casa eran muy estrictos para las formas, digamos, urbanas, pues yo trataba de levantarme de la mesa, y a comerme el postre en la mecedora, porque ya la necesitaba, bueno, el caso es que mi padre se iba, y yo seguía pensando en la mecedora, o leyendo, o lo que fuera, y volvía por la noche, mi padre, y estaba yo en la mecedora, y yo recuerdo que le decía a mi madre, ¿qué ha hecho? y dice, pues ahí está la mecedora. Bueno, entonces yo lo aprovechaba para leer, y en aquella mecedora leí los primeros cuentos, los cuentos de Walt Disney, leía un poquito mayor los cuentos de Guillermo, de los cuales sigo tirando, cuando digo sigo tirando, porque es que aquellas, aquellas imágenes de un país tan alejado al nuestro, como era entonces, sobre todo, en Gran Bretaña, en Inglaterra, pues en cambio yo las asimilaba muy bien, y asimilaba el sentido del humor que tenían aquellos personajes, y en aquella mecedora, pues yo me leía los cuentos de Guillermo, y cualquiera otro que caía. Cuando pasé a mayores, el primer autor que he leído realmente, bueno, cuando yo tenía 12 años, 12 años debería ser, mi padre me dijo, tienes que leer Quijote, y me regaló un libro, un libro gordísimo, porque estaban las dos partes del Quijote en el mismo volumen, y entonces pues a mí aquello me subió mal, porque además era una letra, ahora no lo podría leer, porque era una letra diminuta, para que cumpliera en un solo tomo las dos partes del Quijote, pero cuando, porque por las noches, o por el día, o al día siguiente, o lo que sea, te lo voy a preguntar, o sea, te voy a preguntar todo lo que has leído, o sea, que te lo vas a leer, y entonces, pues claro, yo bajo esa amenaza, pues me lo, yo era muy obediente por fuera, totalmente rebelde por dentro, pero eso no lo sabían, y entonces, pero me lo leí, claro, y entonces pues, para mi propio asombro, para mi propio asombro, pues, pues me divertí muchísimo, sobre todo la primera parte, cuando dicen que la segunda parte del Quijote es mejor que la primera, pues seguramente es así, ¿no? Literariamente serás mejor, pero a mí la primera parte me gustó tanto, que en la mecedora yo me reía, solo, y yo, este chico de que se ríe, y claro, pues cuando iban allá, y me veían reír, pues decía, pero si estás riendo con el Quijote, decía mi madre, que no lo había leído seguramente, bueno, aquí, aquí, el libro este, ahora suena, decirlo así, suena un poco pedante, o suena un poco utópico, si se quiere, pero es verdad, es el primer libro serio que leí, serio en tanto en cuanto lo era, literalmente hablando, pero divertidísimo, es algo que no se saben los niños de ahora, divertidísimo en cuanto a lectura, y de ahí pasé a Dickens, Dickens fue el descubrimiento, Dickens, que lo veo curiosamente, aunque la obra de Dickens, la enseñó que escribió durante tantos años, aunque la obra de Dickens es perfectamente distinguible, o separable en etapas, pero yo curiosamente lo recuerdo todo como si fuera un solo autor, que era un solo autor, y un solo libro a su vez, cosa que no lo era, y aunque los papeles de Dickens, pues tengan poco que ver con David Copperfield, o sobre todo con las últimas novelas, Martin Chalder y todos estos, pero yo lo veo, lo recuerdo como un bloque, y entonces a mí lo que me gustó en Dickens, es algo que yo ya había presentido, o palpado, pero yo creo que era un solo autor, en los libros de Guillermo, que la verdad era el humor británico, entonces pues, fue un descubrimiento, y un, bueno, a partir de todas las historias que ocurrían, con Oliverio Twist, que eran tan sentimentales, pero sobre todo lo que me sorprendía, porque no lo veía a mi alrededor, yo vivía, y eso ya después de la guerra, pero vivía en plena posguerra española, en una ciudad bastante irsuta, como es Zaragoza, y entonces nada de lo que me rodeaba, mis padres eran muchísimo mayores, como ya he contado, de lo que les correspondía, hablaban de un lenguaje que yo no entendía muy bien, yo cuando fui al colegio, ya a un colegio de chicos después de la guerra, yo no entendía lo que me decían los chicos, porque yo no he oído nunca esas palabras en mi casa, y no me refiero a palabrotas, sino palabras normales, pasaba o decían, chívate, chívate, decía, no chívate, decía, ¿pero que sea chívar? Pues yo no lo había oído en la vida, ¿no? Por dos razones, una porque en mi casa, pues se cuidaban de esas formas, como digo, y otra también, pues porque el lenguaje de ellos, en cambio, cuando yo lo repetía en el colegio, no me entendían a mí, yo hace unos años, en la cuesta de Moyano, leí un diccionario de aragonesismos, de Jerónimo Borao, que no tiene nada que ver conmigo, porque se termina en O, y lo compré, y cuando lo leí en mi casa, lo empecé a ojear, pues vi como toda infancia mía se ponía en pie, porque palabras que yo no había vuelto a oír más que en mi casa, palabras que ya no se dicen en Zaragoza, otras sí se siguen diciendo, pues de repente estaban allí, las reencontraba, las descubría, y entonces es como cuando notas un perfume que ha formado parte de tu vida, y entonces pues se te ponen también en pie toda esa etapa, o esa persona, o lo que sea, pues cuando yo leí esas palabras, de Endaloso, de Endaloso es una palabra maravillosa, pero que ya no se dice en Zaragoza tampoco, pero en mi casa la utilizaban porque mis padres, eran unas personas que siempre decían que eran del siglo XVII, porque eran no solamente mayores en edad, de lo que correspondía, sino porque su mentalidad, pues era muy, muy, muy anterior a, a aquel presente, que era un presente bastante, digamos, bastante retardado, y entonces pues claro, cuando llegué al colegio, no entendía lo que me decían los demás chicos, y tampoco ellos entendían lo que decía yo, y ya para acabar con esta pequeña esto, de Endaloso, lo digo porque es una palabra preciosa, de Endaloso, que se utilizaba en mi casa como, bueno, a diario, no solamente a diario, sino constantemente, de Endaloso es dudar, es no saber a qué atenerse, es esa persona que cruza una calle, y a mitad de la calle descubre que vienen otros coches, y echa para atrás, pero también otros coches, y le cogen los coches al final, por estar dudando hacia adelante o hacia atrás, eso es el de Endaloso, o sea, Hamlet era un de Endaloso. Pongo el ejemplo de Hamlet, porque cuando ya di por, ya me sentí satisfecho, ya a hito de Dickens, pues, ya habían pasado unos años, yo ya estaba, pues no sé, tercero de bachillerato, y entonces las clases de literatura me gustaban mucho, y además teníamos un profesor, iba a un colegio de curas, de Agustinos, tengo que contar todo esto, porque no solamente es mi vida, sino además son unas circunstancias muy particulares, ese colegio se había fundado, se había fundado un año antes, era nuevo el colegio, en una palabra, entonces mi padre, pues le, alguien, algún amigo, eso no lo sé, le debió decir que ese colegio era muy bueno, y entonces dejé el colegio anterior al que iba, y mi padre me llevó a ese colegio, en ese colegio éramos diez en la clase, y había empezado con nosotros, o sea, yo iba ya al segundo, pero el segundo éramos los mayores del colegio, y cuando íbamos a cuarto, los mayores del colegio siempre, y terminamos, y fuimos la primera generación, por decirlo así, que terminaba el colegio, con lo cual los curas, los padres agustinos, de los que tengo un recuerdo estupendo, dicho sea de paso, pues entonces, claro, quisieron dar el do de pecho, preparándonos, de manera un poco, que ya los siguientes cursos, donde eran muchos más chicos, pues ya realmente no podían concentrarse tanto en ellos, y tuvimos un profesor de literatura, que es a lo que íbamos, el padre Antonio Cabero, que me hizo el bachillerato maravilloso, porque todos los disgustos que me daban las matemáticas, y la geografía, y la química, y todas estas cosas, me los compensaba la literatura, porque a aquel señor le gustaba mucho leer, había leído mucho, no de los últimos autores españoles, pero sí mucho, y entonces pues me hizo. Y yo comencé a saber antes, porque como me leía, yo me leía el libro de estudio, el libro del curso, en octubre ya me lo había leído todo, porque me gustaba mucho, y entonces empezaba a conocer a gentes que todavía no habían llegado, porque eso llegarían en abril, o en mayo, o en junio, cuando fuera, y entonces pues, esos autores de los que hablaba el libro, yo iba, y en cuanto podía, que no podía mucho, porque me había muy poco dinero, y me los compraba, sin entender nada, y entonces yo me acuerdo, y por eso estoy diciéndolo, que vi en una librería en Zaragoza, una librería muy buena, pues vi Hamlet, por eso he hablado antes del Dendaloso, el Dendaloso mayor de la historia es Hamlet, claro, como sabemos, pues y lo compré, valía un libro, la colección austral, valía 3,50, 3,25, me acuerdo todavía, 3,25 pesetas, ¿no? y entonces yo lo leía, no recuerdo, pero se hubo que en la mecedora, y no entendía nada del libro, no entendía nada, y entonces como no entendía nada, yo estaba indignado, de haberme gastado las 3,25, que era una fortuna para mí tremenda, indignado por los elogios que venían en el libro de literatura, y luego que yo no entendía nada, y me pareció, porque leía antes de tiempo, leía antes de tiempo, y eso me pasaba con mucha frecuencia, y me pasó con muchos otros autores, lo que pasa que, como ejemplo de Hamlet, precisamente porque unía con lo de los adjetivos, y todo eso que estaba hablando, ¿no? Entonces, me dio por comprar una revista, que en Zaragoza se vendía bastante, porque era de Barcelona, yo se puse, se vendía en toda España, pero, y se llamaba Destino, era una editorial, la editorial Destino, que habían fundado Berges, Inesto Luján, Yuse Plá, Ignacio Agustín, y entonces yo me la comprobaba, porque hablaba mucho de literatura, en esa revista. En esta sala, estuve yo el día que a Yuse Plá, digo, Yuse Plá, a Yuse Berges, se le dio la medalla de Alfonso X el Sabio, o el primer, aquí, bueno, pero eso fue 60 años después. Y entonces yo en esa revista, hablaba de cosas que me interesaban tanto, y me gustaban tanto, pero no entendía cómo estaban escritas, porque el estilo, el estilo periodístico, pues no lo dominaba, leía las cosas sin entenderlas, pero a pesar de todo, me leía la revista entera de cabo a rabo, y ahí empezaron a entrar, en catarata, ya todos los autores modernos, actuales, no sé qué, todos llegaron a la vez, y de manera esa confusa y desordenada, que es lo que me ha caracterizado toda la vida, y que además yo creo que debe ser, cuando algo te apasiona, pues no hay orden en esa pasión, si no, no es pasión, y la ordenas, la clasificas, no, no la ordenas, la clasificas, porque la razón no domina tu pasión. Y entonces yo, todo lo que decía la revista, me lo leía, la compraba todas las semanas, era un semanario, y entonces pues siempre yo una vez, cuando conocí muchos años después, a Rosa Vergés, la directora de cine, que es, que fue vicepresidenta en la Academia de Cine, pues yo lo primero que le pregunté, al oír el apellido, dije, tú tienes algo que ver con José, como se llamaba entonces, Josep Vergés, y José es la hija, y entonces eso me pareció como un ciclo que se cerraba, que yo acabara conociendo a aquella familia. Bueno, Destino fue mi Biblia, y yo compraba los libros que, siempre y cuando podía, compraba los libros de los que hablaban en Destino, y llegó un momento en que de repente, se rasgaron como las tinieblas de la revista, y empecé a entender lo que decían, empecé a entender lo que decían, y fue maravilloso, porque ya no eran conceptos y palabras que, yo barruntaba su sentido, pero no estaba seguro, sino realmente es que lo sabía, o sea, era como un don de lenguas que me había alcanzado. Eso eran ya los tiempos ya de finales de bachillerato, y principios ya de la carrera, de cuando estudiaba Derecho. Yo en la mecedora, y fuera de la mecedora, porque hubo un momento en que ya no cabía en la mecedora, claro, yo he sido feliz, y he aprendido muchísimo, y he aprendido mucho más que la gente que me rodeaba, que leían menos o no leían nada, y he estado más atento, creo yo, a la vida y al sentido oscuro de las cosas. Y cuando hay gente que tú ves, que creen, que te conocen, por ejemplo, y tú sabes qué opinión tienen de ti, ellos no saben la que tú tienes, no ya de ellos, sino de lo que ellos piensan, y entonces pues te ríes un poco para adentro, te sonríes, ya sé lo que estás pensando, pero no es eso, y no tienes ni idea. Eso que empecé a practicar de niño, como he dicho al principio, con mis padres, y con las personas mayores, a las que los considero completamente tontas, a todos, sin excepción, pues eso yo creo que lo empecé fijándome en los libros, leyendo en los libros, y esa sabiduría, si se puede llamar así, pues me ha ayudado muchísimo en la vida, pero sobre todo me ha ayudado a pasarlo mejor, no nos engañemos, no es que me ha ayudado a acabar una carrera mejor, bueno, la acabé, pero a trompicones, porque no me gustaba nada de hecho, pero me ha ayudado a ser más feliz, me ha ayudado a entender mejor las cosas, y simplemente a disfrutar, o sea, yo sin libros no, no sé, no me imagino, cuando veo que alguien no lee, o que leen para entretenerse, o que leen para, pues, me da la pena. Bueno, sigamos con los hechos, y entonces en esa época ya, gracias al destino, comencé a descubrir la literatura norteamericana. la literatura inglesa la conocía, pues, los viajes de Gulliver, Robinson Crusoe, Crusoe, pues Dickens, por supuesto, ya lo he dicho, la literatura francesa nunca me gustó demasiado, y la literatura española la conocía bastante bien, gracias a ese profesor del que he hablado antes, el que me dijo, el que me enseñó, que Quevedo es casi tan bueno como Cervantes, y bastante mejor, bueno, iba a decir bastante mejor de lo que lo creen los extranjeros, no, porque los extranjeros no lo conocen, y entonces cuando dices Quevedo, y dicen, ah, Quevedo, how do you spell it? y entonces dice, pues, Q, E, y, oh, really, really es bueno, y entonces ellos creen que lo dices por patriotismo, y lo ves, lo ves a ellos pensar así, y ves que en su suficiencia, porque yo siempre tengo la teoría de que un español culto, es más culto que igual del extranjero, ¿por qué? pues porque el español, ellos conocen su idioma, conocen su literatura, por supuesto, sus libros, son fenomenales, pero no conocen los nuestros, y entonces nosotros conocemos los nuestros y los de ellos, eso, hablando de quien conoce, no es que en principio los ingleses sean más listos que los españoles, o perdón, que los españoles sean más listos que los ingleses, no estoy refiriendo a eso, que de culto a culto, aquel que tiene una cultura menos popular, o menos internacional, o menos de eso, es más culto que el anterior, es lo que ocurre con países geográficamente alejados, por ejemplo, cuando llegas a Argentina, y eso lo hemos experimentado todos prácticamente, te asombras de lo cultos que son, estamos hablando de un nivel de cultura, claro, naturalmente, ¿por qué? Porque ellos no están donde se cueza la cultura, aunque hay escritores fantásticos, como todos sabemos, y bueno, esa es una ciudad maravillosa, y tienen a Sábato, y a Cortázar, y a Orges, y a, bueno, ya sabemos todos, pero ellos viven en Europa mejor que nosotros, porque están al tanto de lo que ocurre en Europa, y nosotros no estamos al tanto de lo que ocurre en Argentina, es un fenómeno puramente físico, o como queramos llamarlo. Bueno, pues entonces, volviendo al tema que decía yo, descubrí la literatura norteamericana, porque la literatura italiana yo no la conocía, luego he reconocido, la francesa no me producía una particular emoción, a mí Balzac me ha parecido siempre un tostonazo tremendo, sí me gustaba mucho Stendhal, que no parecía francés, por eso cuando dice Baroja, literalmente examinador, o luego hablaré de Baroja, cuando Baroja dice, cuando se considera, se confiesa estandaleano, pues ya me quito el sombrero, y cuando algún extranjero, o algún escritor hispanoamericano, dice, es que Baroja, pues no sé qué, tal y cual, yo siempre que Baroja, creo que es un hombre modernísimo, porque es un hombre que, primero es impar, por lo tanto ya, eso ya es mucho decir en la vida. Segundo, cuando Baroja, dice que no cree en la vida, y no cree en la vida, no cree en nada, es escéptico, amargado, indiferente, lejano, irónico, y eso sobre todo, no cree en la vida, y en cambio, dedica 80 años de su vida, y 160 libros, o no sé cuántos, a describir la vida. Entonces, esa contradicción, que me parece moderna, pues como a rabiar, y que es en el siglo, finales del siglo XIX, principios del XX, como sabemos, pues, pues, me parece estupendo. Pero bueno, no me quiero alejar. Estendal sí que era un escritor francés que a mí me gustaba mucho. No había descubierto todavía Proust, eso llegaría después, pero la literatura francesa en definitiva me resbalaba un tanto. Y entonces conocí la literatura norteamericana a través del destino. Yo oí hablar por primera vez de Hemingway, oí hablar por primera vez de Scott Fitzgerald, y oí hablar por primera vez, pues, de todos los norteamericanos que sabemos. Y entonces, pues, me dedicaba a la literatura norteamericana, me centré con ese afán, siempre desordenado, como insisto, pero esa pasión, a leer a todos estos señores, que llegaban a España en horribles ediciones sudamericanas, espantosamente traducidas, de lo cual yo no era muy consciente entonces. Me acuerdo que cuando leí Fiesta, de Hemingway, pues yo decía, pero ¿qué es esto de que el presidente Ulises Grand o no sé quién era un brujo? Y porque no correspondían, superpuestos los idiomas no correspondían, aunque sigue siendo el mismo idioma. Y aunque, siempre digo yo, y con razón creo, que el inglés de Inglaterra y el inglés de Estados Unidos se parecen mucho menos entre ellos de lo que se parecen en el español de Argentina y el español de España o el de México. O sea, nuestro español, pese a todas las diferencias que queramos, que existen, es mucho más uniforme, mucho más único, para entendernos, de lo que es el inglés a un lado y a otro del Atlántico. Bueno, pero en cualquier caso, aquí hay las novelas de Fonda, de Hemingway, de Scott Fitzgerald, de una escritora que conocí y que descubrí ya mucho más tarde, de Carson McCullers, la balada del Café Triste y todo esto, y luego de escritores policíacos que me gustaban mucho. No policíacos, la palabra policíacos no es justa, porque a mí las novelas policíacas no me han gustado nunca. Las novelas policíacas tipo británico de Agatha Christie y de Banda, entonces esos no me han gustado. Pero el género negro, policíacos remotamente, americanos sí, y entonces todas las novelas de Mackay, o sea, ¿acaso no matan a los caballos? Que me dejó absolutamente fascinado. O Hammett, o James Cain, pues Chandler, que no era americano, era británico, como sabemos, pues esa etapa llega a mi vida. Desgraciadamente esos libros, insisto, llegaban a España en traducciones muy malas, a pesar de lo cual, como yo no conocía otras y tampoco me daba cuenta, a ser afuera de sinceros, de que realmente eran malas, pues me gustaban mucho. No sé si contar, es que no creo, no sé cómo andamos de tiempo, es que si empezamos a hablar no acabaremos, pero lo voy a contar, lo voy a contar, porque yo creo que estamos aquí para divertirnos o para entretenernos, suponiendo que lo que diga yo es entretenido, que esto tampoco estoy seguro. Chandler era un británico, como digo, que había escrito novelas policíacas, vamos, policíacas, novelas de los bajos fondos, sí, policíacas, pero, y entonces, pues, cuando Billy Wilder decidió hacer una adaptación de una novela que en inglés se llama Double Indemnity, que en español luego la película se llamó, se llamó Perversidad, ¿Perversidad? ¿Eh? Perversidad, ¿qué se llama? Sí, bueno, algo así. Yo siempre la, perdón, no por potulancia, sino porque yo siempre leí, luego leí la novela. ¿Eh? Perfidia, Perfidia, efectivamente. Bueno, pues entonces este señor, esa novela no es de Chandler, es una novela de James Cain, que es el autor también del cartero, llama, siempre llama dos veces, ¿no? Que también es otra historia, pero no puede contar todas las historias, porque entonces no acabaríamos. Bueno, pues entonces, pues este señor, Billy Wilder, decidió hacer una adaptación de esa novela, pero el autor de la novela, James Cain, no estaba libre, porque a su vez era guionista y estaba trabajando en otra película en Hollywood, no sé en cuál. Y entonces llamaron a Chandler. Y Chandler, británico, muy británico, aunque dominaba perfectamente el slang americano y el lenguaje americano, pues llegó allá escéptico, porque la páramo, los estudios, el cine, con su pipa y su chaqueta de cuadritos, pues, dijo, bueno, pero, pues mire ustedes que queremos hacer esta película y necesitamos el guión, le dijo Billy Wilder, y entonces, pues como el señor Cain no puede porque está haciendo esta película, pues hemos considerado que usted es la persona idónea, ¿no? Bueno, ¿y qué han pensado ustedes? Y tal, pues sí, ya, pero yo soy un director muy caro, digo, yo soy un escritor muy caro. Y dijo, bueno, pues, usted dirá cuánto, cuánto, no es, y dijo, pues yo, este trabajo, esto yo cobro por lo menos 1.500 dólares. Dijo, mire usted, ¿y cuándo lo podría tener usted? Le dijo Billy Wilder. Dijo, pues, este fin de semana no puedo porque, pero al otro fin de semana yo se lo entrego a ustedes. Dije, mire, siéntese, le voy a contar. Vamos a estar trabajando seis meses en este guión que no ha escrito usted, es una novela, pero en la adaptación vamos a estar trabajando seis meses y va a usted a cobrar 2.000 dólares a la semana. Y claro, este señor, pues, se quedó, chándalo, se quedó completamente patidifuso, pero es que no hace falta, es que no necesito tanto, tenía esa moralidad británica particular y dijo, lo necesito, dijo, como que no, vamos a estar seis meses de lunes a viernes de nueve de la mañana o de ocho y media cuatro de la tarde y me gustó cobrar 2.000 dólares. Bueno, las cifras no son, pero la proporción es la misma, no recuerdo con exactitud. Bueno, y entonces, pues, pues así fue. Es más, se pasaron el tiempo, se pasaron, no sé, una semana, dos semanas, o lo que fue. Cuento esto porque, por dos razones, para matar dos pájaros de un tiro. Primero, para hablar de Chandler, que luego escribió un artículo durísimo contra Billy Wilder porque decía que era un mal educado, porque un día le dijo, cierre esa ventana, Raymond, por favor. Dijo, ¿cómo que cierre la ventana? Y, bueno, escribió un artículo muy duro al que contestó Billy Wilder con otro artículo mucho más duro todavía, donde han destrozado al pobre Chandler. Pero, en fin, trabajaron, lo hicieron muy bien, la película es maravillosa, como todos sabemos, y lo cuento porque porque siempre me ha asombrado, siempre me ha asombrado la poca estima literaria que se tiene de los guiones. Cuando un buen guión, yo dije una vez en una reunión como esta, en una charla como esta, y había un pariente, un escritor, y dije, es mucho más difícil escribir un buen guión que una buena novela. Claro, es un disgusto tremendo. Pues sí, sí, hombre, yo no digo que sea más difícil escribir un guión que el Ulises de James Joyce o que o el Guardián del Centeno, ¿no? Pero, pero un guión es muy difícil de escribir. Un guión, bueno, claro, guiones malos, todos los días vemos horroros en la televisión y en las pantallas y en todas partes, ¿no? Pero un guión es muy difícil, porque se escribe, no es la ilustración de una novela en contra de lo que se pueda creer, si fuera la ilustración de una novela como película sería horrorosa porque en la novela una cosa va detrás de la otra y en cine todo va a la vez. Eso de que se dice que es un tópico, pero como todos los tópicos es verdad, que una imagen habla por mil palabras, quiere decir que cuando estamos viendo una imagen cinematográfica no solamente estamos asistiendo al detalle de la acción que ocurre en ese momento, sino que al mismo tiempo estamos conociendo el tono de la película los personajes que rodean a los personajes principales, o sea, la variedad de escenarios cuya totalidad al final de la película nos habrá horrorado de un mundo concreto que hemos explicado con la película, pero no una cosa detrás de otra, sino todo a la vez. Bueno, pues todo y escribir un guión es muy difícil. Tengo que contar una cita también, Dorothy Parker, que era una cuentista, en el buen instante de la palabra, una escritora, poeta también, pero autora de unas historias cortas formidables, formaba parte de una generación de la famosa mesa de la tabla de la Algonquin, un hotel en Nueva York en los años 20, pues entonces Hollywood los contrató a precio de oro, es un poco lo de Chandler, aunque él no pertenecía a esa tabla, a esa mesa, los contrató a precio de oro y se los llevó a Hollywood para que hicieran historias. Y entonces un día Dorothy Parker, cuando llegó allá, bueno, lo primero, claro, pues eran unos pobretones de Hollywood, digo de Hollywood de Nueva York, aunque fueran muy famosos y tal, pero bueno, unos escritores de Nueva York y cuando llegaron a Hollywood y les pusieron una casa y un coche de lujo y un chofer y un perrojano y todas estas cosas y se corrompieron, esa es la realidad. Y entonces, pues cuando llegó a Hollywood esta señora, que estaba casada con un guionista a su vez, pues una vez, trabajaba en los estudios de la metro y un día le dio un ataque de ansiedad o de histeria o de no sé lo que, como calificarlo. Y entonces, en el edificio de la metro donde trabajaban los guionistas, abrí una ventana de par en par y empezaban los gritos y uno de los gritos que daba decía esto es como resolver un crucigrama inventado por un loco porque estaba haciendo un guion. Entonces, claro, pues en guion tienes que tener en cuenta esto, pero al mismo tiempo los personajes deberían decir y esta palabra es mejor que esta otra porque esta palabra primero es real de esa situación pero está más de acuerdo con el tono de la película y además no sirve de anticipación o de confirmación de otra palabra anterior y todas estas cosas. Bueno, esto ha sido, no quería haberme extendido tanto, pero es que eso lo he considerado muy, estoy muy convencido de eso que hay grandes guionistas que han sido grandes escritores pero por ser guionistas no han pasado a la historia. Bien, pues ya estamos y he estado devolando ya las novelas norteamericanas de una manera masiva y he dicho desordenada y desordenada y pero a mí aquella literatura me gustaba mucho. me parecía directa sin consideraciones literarias que las tenía pero no te dabas cuenta parecía que las cosas se contaban en párrafos cortos y directamente yendo al asunto pero esa es otra manera de ser sofisticado y eso entonces no lo sabía pero ahora eso por desgracia para mí lo sé muy bien. Bueno, entonces ese es el proceso de mi libro. Todos esos libros yo los he guardado en lo que he podido son los mismos libros que leí a veces me enamoro me complazco con ediciones que son malas traducciones pero son las mías las que leí entonces la editorial Salvador Rueda de Buenos Aires etcétera y otras pues se han perdido porque los he prestado no me los han devuelto porque ha habido varios cambios de casa entre ellos uno de ciudad también y muchas veces creo que tengo un libro y no lo tengo y otras muchas veces creo que no lo tengo pero lo tengo pero como todo está tan desordenado pues no lo encuentro que es lo mismo en las historias y hay una tercera me parece que tengo que ir acabando no lo sé me parece que no, no bueno esas son las dos clases de bibliotecas que existen la biblioteca se tiene que es una estantería o una estantería llena de libros muchos de los cuales no se han leído o se han abandonado y jamás volverías a meterte en ellos y luego están esos libros que son forman parte ya de ti de tu vida de sabes cuando los compraste o sabes quién qué pensaste cuando lo leí por primera vez y me acuerdo cuando leí Santuario de Follner que es la primera novela que leí yo de él y además se había publicado en España antes de la guerra cosa que la gente no sabe la vida y tal vez pasa a Calpe y y no me gustaba nada conforme la iba leyendo yo ya sabía que era muy famoso y dentro de dos años o tres le darían el premio Nobel de Literatura pero me pasó un poco como con Hamlet que yo mientras la iba leyendo no me gustaba nada y terminé pero me la terminé de leer claro y cuando terminé de leerla para mi propio asombro dije un momento me lo voy a leer otra vez y así descubrí a Follner bueno pues esa es la segunda parte de la librería de la biblioteca los libros que tú quieres y que son tuyos que son casi como algunos tienen notas algunos tienen recortes de críticas que has leído en algún periódico y has puesto junto al libro y son ejemplares únicos y forman parte revito ya y no lo haré más que forman parte de tu vida y no los cambiarías por nada aunque estén mal traducidos y luego hay una tercera esta es completamente discutible y seguro que ustedes lo van a me lo van a discutir y no sé si sabré explicar muy bien por qué es así no que vayan ustedes a discutir lo que es así muy bien por qué sino por qué tengo esa tercera parte de la biblioteca eso no lo puedo confesar de hecho no lo confesaba casi nadie nunca pero bueno esta tarde lo voy a hacer porque estoy de buen humor como he hecho antes hablando de voy a salirme por un momento de la literatura y voy a hablar del cine para volver a la literatura para que sirva mejor de explicación a mí las películas donde aparece un director de cine o una actriz de cine o el cine en definitiva no me gustan en general porque luego pues hay películas como Cantando bajo la lluvia que es una película maravillosa yo sé de un crítico que se murió el año pasado hace dos años y pidió que le enterraran con el vídeo de Cantando bajo la lluvia cosa que entiendo perfectamente pues pero bueno es una comedia es una comedia musical y bueno todo esto pero una comedia en serie donde el cine aparece y aparece en el cine no me gusta no me gusta que el cine aparezca no me gusta que aparezcan los escritores en el cine tampoco y hay películas maravillosas que están que el personaje principal o uno de los principales es un guionista incluso como en Sunset Boulevard el crepúsculo de los dioses donde William Holden como sabemos todos incorpora el papel de un guionista y muy bien además por qué me pasa eso en el cine y sobre todo ya que estamos hablando de la literatura por qué me pasa en la literatura no me gusta que los libros traten en principio todos conocemos ejemplos contundentes pero en lo más íntimo de mí no me gusta que aparezca la literatura en la literatura quiero decir que no me gusta que el escritor sea un personaje porque he llegado a la conclusión después de dar muchas vueltas porque soy una especie de instinto o de intuición o de capricho o de manía me da igual como lo califiquen ustedes que de todas esas maneras se puede calificar pero he llegado a una conclusión a una teoría de uso particular por supuesto y es la de que los cuentos son maravillosos la literatura pero con su día al cine pero los cuentistas y los que cuentan el cuento aunque sean cerezales estropean el cuento no deben aparecer el cuento es una cosa que ha pasado a unas personas que no están tan cercanas a nosotros como creemos o que están muy distantes y entonces la voz del cuentista o del narrador cuando digo cuentista por favor es también novelista naturalmente pues está muy bien porque nos ayuda a entender la historia que nos están contando pero nada más nada más y entonces pues por instinto yo creo que ese tercer personaje que hay en el acto en la comunión literaria hay el que lee los personajes que son leídos y luego hay un tercero que es el que cuenta la historia evidentemente bueno pues ese me sobra ese me sobra se aparece dentro de la historia o sea yo cuando leo cuando leo cuando leo cuando leo una película pues no quiero que aparezca gente de cine en la película o hay películas que son estupendas con gente de cine pero no me gustan gratis a la cámara yo puedo contar algo como si hubiera ocurrido como si estuviera ocurriendo no me gusta mover la cámara porque no se note para que no se note que hay una cámara y eso aplicado al campo literario donde lo sentía antes que en el cine pues ocurre exactamente lo mismo las historias se cuentan las novelas se cuentan los cuentos se cuentan gracias a que hay un escritor ya lo sabemos naturalmente pero los escritores que aparecen dentro de la historia pues me no sé me me sacan de de esa comunión directa entre lo que está pasando y tú mismo que lo estás leyendo es una sensación particular ya lo he dicho al principio y si se quiere incluso maniática pero estoy explicando por qué hay una tercera parte en mi biblioteca física o ideal donde están los libros que solo hay literatura donde no aparece un escritor donde donde gracias al invento literario me entero de lo que es el mundo de lo que es la vida y me dirán bueno el escritor tiene derecho a ser un personaje también pues sí claro por supuesto pero no me gusta que el truco aparezca en la historia el truco del escritor no sé si me estoy explicando bien pero estoy tratando de 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 aclarar por qué hay esa tercera parte de 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 consumo personal ese ese retrete que diría Santa Teresa último donde nadie entra más que yo en ese libro y esa es la tercera parte que forma parte de 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 yo no sé cómo estamos de tiempo supongo que muy mal eso lleva a la conclusión de algo que llega a la conclusión de que es muy sorprendente porque hoy en día como sabemos todos la metaliteratura está de moda hay escritores hay novelistas hay novelistas que si no consideran el aspecto metaliterario pues es como si fueran menos o menos modernos o menos listos o menos intelectuales o menos cultos o menos civilizados no me hagan decir nombres porque algunos los tenemos todos presentes y entonces bueno está muy bien cada uno puede escribir un libro como le dé la gana como pueda como sepa y ya está pero también uno tiene la libertad la misma libertad de prescindir de lo que no esto es muy curioso porque este fenómeno que también se da en el cine a partir de la nouvelle francesa eso podríamos estar hablando aquí sobre todo las películas de Godard las películas de Godard no solamente nos muestran una serie de cosas como todas una serie de imágenes de planos como todas sino que además hay una reflexión sobre el plano que se está haciendo todo lo contrario de Rossellini por ejemplo porque yo siempre digo que el neorrealismo es la o sea el camino de ida del cine termina con el neorrealismo y a partir de la nouvelle va comienza el camino de vuelta del cine es el cine que nace en las filmotecas es el cine que nace de la experiencia de la sabiduría de las filmografías pero en fin esto perdón no lo puedo esto sí que no tenemos tiempo de explicarlo lo que quiero decir con esto es que si en el cine no me gusta el metacine término que no se suele usar o que no se usa pero en el fondo es el mismo en la literatura quizá lo que vamos no me gusta la metaliteratura yo creo que el oficio de guionista o de cuentista como ustedes llamarlo se basa en dos en dos bases en dos pivotes de los cuales curiosamente la literatura moderna en general española en particular se tiende a carecer o se carece cada vez más que son la imaginación y la humildad hay escritores sin imaginación hay novelistas escritores es una cosa más general hay novelistas con muy poca imaginación acaban hablando de sí mismos porque no les queda más remedio y creen que lo que les ha pasado tiene importancia suficiente como para que interese o importe a los que leen el libro y a veces lees algunos no voy a decir nombres en este aspecto en este capítulo a veces tienen la sensación de que penosamente culminan como dicen los periodistas deportivos culminan el libro consiguen acabarlo con apenas la nada lo que les pasó lo que les contaron pero no hay gente que entra y que sale y otras clases sociales y otras mentalidades y otros pecados y otras es y entonces eso son son libros o sea perdón novelas escritas sin imaginación por lo contrario de lo que ocurría con pues no sé con los novelistas bueno si por haber puesto el ejemplo de Pío Garoja pues fíjense ustedes pero no hay que ir a Pío Garoja solamente o sea antes las novelas se escribían con imaginación ahora la imaginación no se domina no se tiene no se posee entre otras razones porque la la universalidad de la cultura o o la globalización de la cultura pues va poco a poco va poco a poco separando acabando con las diferencias y sin diferencias es difícil escribir una historia ¿no? en cualquier caso no no se sufre una falta de imaginación y la segunda es la humildad el que cuenta una historia tiene que sentirse tiene que sentirse más bajo por decirlo así o inferior a lo que se cuenta para ser un gran escritor un gran escritor de novelas quiero decir hace falta ser humilde no hace falta deslumbrar página a página con esas páginas tan bien escritas que son como cada línea es como una oleada de belleza y ese tipo de cosas eso por supuesto eso ya ni siquiera se lleva y por tanto ya no se discute pero contar una historia de alguien de personas requiere humildad requiere ponerte al servicio de esas personas de esos personajes y del lector y olvidarte de ti mismo y no tratar de pasar nunca tus carencias por méritos y entonces pues hoy la mental literatura ya lo he dicho e insisto pues se considera un paso más a mí me parece un paso de atrás a lo mejor es que soy retrógrado o estoy sobrepasado por los años y por los acontecimientos pero 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 me interesan las divagaciones las disquisiciones me interesa lo que pasa me interesa como es fulanita como es menganito y lo que les pasa a ellos y lo que hacen y como se salvan o se condenan o se ocurra lo que ocurra para eso para contar la historia de los demás hay que ser humilde también aparte de tener imaginación por supuesto y son dos carencias que se echan en falta actualmente en la literatura general sobre todo en la francesa claro naturalmente pero también en la española los franceses hace muchos años desde 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 en busca del tiempo perdido desde Proust prácticamente no Proust no es que fuera humilde precisamente pero si conocía el mundo y si tenía imaginación generalmente en Francia se dice es un tópico pero al mismo tiempo como todos los tópicos pues tiene su gran parte de verdad son más escritores que novelistas desde no estoy hablando de Balzac que pese a que a mí no me gustara pero era un novelista con imaginación y con humildad también y con descuido como lo era Galdós Galdós escribía con bastante descuido pero tenía una gran imaginación y una gran capacidad de recrear un mundo y una etapa y una ciudad y lo que ya sabemos hoy en día pues en Francia en particular a mi modo de ver pero en general también y en nuestro país igualmente pero lo curioso es que volvemos a las andadas en definitiva porque ese libro que a mí me gustó tanto y que me reía yo con él en la mecedora Don Quijote y que es pasa por ser y yo creo que lo es la primera novela en el sentido moderno de la palabra resulta que es un es metaliteratura porque el Quijote no cuenta solamente las historias de Don Alonso Quijano y su y su fiel escudero sino que todo el invento de esos mismos personajes incluso y todo el invento literario de Don Quijote parte de otros libros parte de un conocimiento literario previo que son las novelas de caballerías o sea eso es muy curioso el Quijote es inabarcable es pues se estudia pero no se llega a ninguna clave concreta pero es un libro que evidentemente y puestos a ser rigurosos es una obra metaliteraria justo lo que a mí no me gusta y justo lo que me hacía reír y lo que me divertía cuando me acunaba en la mecedora ¿por qué es así? yo antes cuando he empezado a hablar que había películas que tenías que volver a ver y que esa frase estúpida de ya la he visto ¿pero qué has visto? a lo mejor la has visto hace 20 años y no te acuerdas de nada o ya he oído la novena sinfonía o ya no sé qué o ya he visto Las Meninas bueno pues eso es porque cuando las vuelves a ver cuando vuelves a leer ese libro o Las Meninas o la novena sinfonía o lo que sea estoy poniendo ejemplos muy elementales pero para entendernos ¿qué ocurre? pues ocurre que ves Las Meninas y crees que la conoces perfectamente incluso a lo mejor porque tienes una reproducción en tu casa o un calendario o un libro de esquira yo que sé pero cuando estás en el cuadro el cuadro no es como lo recordabas el cuadro y llevamos 400 años discutiendo en primer lugar como decía Teófilo Gautier ¿dónde está el cuadro? que es lo que dijo aquí en Madrid en el Museo del Prado cuando fue a verlo ¿dónde está el cuadro? porque no es un cuadro porque ofrece tal cantidad infinitos matices de consideraciones de reflexiones Velázquez era una persona sofisticadísima entonces ¿qué ocurre? que es que la obra es superior a ti y tú ves Las Meninas o lees el Ulises de Jane Joyce o el Quijote y entonces la obra es superior a ti por eso precisamente es una gran obra de arte si llegáramos a la conclusión si llegáramos a descubrir realmente cuál es el mérito de Las Meninas o de Don Quijote o del que sea curiosamente esa obra habría acabado para nosotros estaría muerta ya estaría estudiada y sería como una mariposa a la que le clavas un alfiler y la cuelgas en un cuadrito en la pared lo que da vida a esas obras es que son superiores al hombre que las contempla o que las disfruta o que las escucha o que se quiera con lo que vamos a decir entonces pues son superiores y te tienes que rendir y tú crees que las recuerdas y que te las sabes pero no es verdad a no ser que dices una mirada descuidada son como tú creías como tú recordabas como tú pensabas pero hay algo más y eso es lo que pasa también con El Quijote o sea que es el invento de la novela todo ya sabemos el realismo el idealismo todo lo sabemos ya de El Quijote pero lo vuelves a leer y una de las sorpresas que te llevas es que es mitad literatura y entonces dices bueno pues no era así yo no creía que era esto o sea El Quijote y Cervantes son superiores a nosotros vuelve a decirlo pero en fin hay que decirlo para tratar de ser claros en esa aventura en esa zapatiesta se dice o zapatiesta de leer y pensar sobre lo que has leído y rechazar lo que estás leyendo o entregarte a lo que estás leyendo recordar lo que estás lo que leíste un día ya hablando en el campo estricto de la literatura en eso se ha pasado uno la vida pero sin eso la vida no habría tenido sentido o sea que uno vive también gracias en grandísima parte a los libros que ha leído y es además como los libros que ha leído y si no has leído libros pues vas vas dado porque no eres nada eres en todo caso un ser una persona que se ha hecho a sí mismo y no ha podido ni disfrutar ni aprender y ha pasado como por un túnel por la vida bueno ¿cómo vamos de tiempo? nos hemos pasado de largo pero la culpa la tienen ustedes por escuchar si hay alguna pregunta que quieran hacer pues por favor la hacen y si se puede contestar porque todo esto es tan misterioso tan discutible tan particular que no se puede contestar como si fuera un un teorema matemático pero bueno yo trataré de hacerlo a ver preguntas yo sé que hay muchísimo sobre todo todo esto que he dicho de la última parte de la tercera parte de nuestra biblioteca es completamente discutible porque es una cosa mía personal y no trato de imponerla ni mucho menos ni de explicarla ni de hacerla pasar por lógica la he contado porque es mía y porque uno que viene aquí según me han dicho a contar sus penas a ver ¿quién quiere preguntar algo? esto me ha recordado la envidia tan es que no digo ¿qué? que me ha recordado cuando ha hablado de sus libros de infancia la envidia tan tremenda que le tenía yo a mi hermano cuando leyendo él las aventuras de Guillermo yo le oía reírse le oía reírse y divertirse con esos libros ¿a quién oía? yo a él le oía desde la habitación en su habitación reírse y a mí me habían regalado la mitología griega que era en versión infantil pero claro aquel era un libro muy serio y yo oía a mi hermano que se estaba divirtiendo enormemente esto la pregunta es una tontería pero bueno quiero hacérsela está muy alto ese micrófono un poquito más separado ¿así? ¿me oye mejor? yo por lo menos si no sé esto un personaje de las novelas de Vázquez Montalbán encendía la chimenea con ciertos libros mi pregunta es ¿usted encendería la chimenea con algunos libros de su biblioteca? ni los malos ni los malos ni esos que tengo por compromiso y que nunca he leído o que los he leído y los he abandonado a mí me parece un crimen porque el que ha escrito un libro se supone que lo ha escrito pues con ilusión y con no sé no me o sea no una quema de libros bueno es que ya por principio aparte que tenemos el ejemplo histórico que conocemos una quema de libros es no sé quizá puedas quemar un libro porque ese libro pero una quema de libros en general e incluso un libro pues me parece me parece un crimen pero bueno eso es muy subjetivo más preguntas ¿allí hay alguien? ¿cuánto nos hemos pasado? ¿de tiempo? me ha encantado cuando usted nos ha recordado los grandes escritores y el sentido que las películas tiene todo lo que es el entorno la escena porque usted ha recordado esa fantásticos escritos de Azorín Azorín se aficionó en los últimos años de su vida al cine que no podía pasar sin ir al cine todo el tiempo que podía y decía Julián Marías que lo había conocido ya en esos años mayor y él decía que el cine es como un dedo índice que las escenas van haciendo que comprendes por dónde va qué es lo que quiere lo primero que te pone pues es la salida del metro vamos a suponer entonces tú ya estás viendo con eso con esa facilidad de la escena o sea la imagen vale más que mil palabras por dónde va y eso es lo que a mí me ha parecido que cuando usted hablaba de perfidia perfidia es una de las películas fantásticas de los tiempos que se hacían esas películas blanco y negro geniales que le pasaba lo mismo la maldad estaba retratada inmejorablemente pero no era metacine ni era meta meta ética era verdaderamente vida como usted ha señalado no he podido comprender muy bien esta última parte porque usted ha quedado en no aclararnoslo por no declararse opositor a esos que se meten como personajes dentro de su de su obra y de esos hay y desde luego yo si voy por el camino que usted ha querido decir yo desde luego me parecen fantasmas pero en el peor sentido de la palabra fantasma muchas gracias por lo que nos ha dicho las gracias las tengo que dar yo porque me está dando la razón o sea que no no porque es es fabuloso oírle gracias por sus amables explicaciones muy bien muchas gracias también bueno gracias bien gracias aplausos aplausos gracias